Bueno, primera caravana de Carlos Paz Unido en torno a la campaña, ¿no? Sí, esta es la tercera caravana. Gracias a Dios, un día hermoso, nos ha tocado un día espléndido, acompañando con toda la familia, acompañando la candidatura de mi amigo Gómez y acompañando este proceso del futuro, ¿no? Que vamos a seguir afianzando y consolidando este proyecto y acá hoy se ve la cantidad de gente que tenemos acompañándonos. Mucha gente, Gesteira, ¿no? ¿Sorprende? No sé si sorprende, esto tiene un valor simbólico muy importante para nosotros, lo hicimos en el 2011, 2015 y ahora 2019. Esto es como la matéa, es algo que nos identifica, que nos une, que permite reencontrarnos cada día, cada uno de los que estamos en este proyecto, sumando vecinos, así que recorriendo un poquito y también mostrando esta fuerza, pero esta fuerza de unidad, de confianza, de seguir proyectando en lo que es el 2019, para adelante, el 30 de junio creo que en definitiva es una fecha más para nosotros, pero es muy importante para la población de Villa Carlos Paz, que va a afianzar el destino de esta, la gestión comunitaria. Así que este tipo de reunión en un lugar tan familiar es lo que somos. ¿La idea es que se repita con el cierre de campaña? Seguramente nosotros tratamos siempre de hacer acciones distintas, en la última semana seguramente tendremos una actividad similar de estas características, que quisiera para reunirnos de alguna forma, ya afrontar con responsabilidad ese domingo 30. Intendente, ¿esto puede ser también una forma de demostrar a la gente que los apoya en comparación con otras fuerzas políticas? No, creo que nunca fue la estrategia del tema del número. Como dijo Roberto Dani, el hecho es un tema simbólico, de que es una metodología que nos encuentra en todos los barrios, con la igualdad, con la equidad, con una presencia territorial permanente. Y bueno, creo que ha sido también una herramienta de trabajo, digo yo, porque también en el 2011, como dijo Dani, nos empezamos a hacer notar en la ciudad con este tipo de estrategia. Pero esta estrategia hoy está institucionalizada en el sentido de que Carlos Paz sabe que hay un gobierno, hay una gestión que tiene un fuerte compromiso. Y sobre todo destacar y agradecer con la buena onda que nos reciben en sus casas, en las instituciones intermedias, con la crítica constructiva que caracteriza a Carlos Pazense. Y por eso claramente nuestra ciudad es lo que es hoy, por el esfuerzo permanente de muchos vecinos. Y bueno, estamos claramente visualizando esta tercera etapa con una profunda responsabilidad. Y potenciar la participación, que es el corazón de nuestro trabajo. Muchos de los otros que están candidatados también hablan de las encuestas. ¿Ustedes qué opinan respecto a esto? Nunca hicimos una encuesta, nunca nos movilizaron las encuestas. Nosotros formamos equipo en base al compromiso. Desarrollamos mucho trabajo plurianual, con participación colectiva. Y creo que el desafío nuestro es profundizar el modelo. Las encuestas creo que manejan algunos sectores que han hecho una estrategia electoral en base a encuestas y por eso tienen armadas listas quizás con miradas de minoría. Y creo que eso puede llegar a confundir el momento de instalar o no una encuesta. Creo que lo más importante es que Carlos Paz sigue progresando en momentos económicos del país muy complejos, muy complicados, en lo cual nuestra experiencia, nuestra capacidad de destacar cuál es la prioridad al momento de ver los presupuestos, que cada vez son más complicados, visualizar si no se trabaja en forma colectiva, dónde hacer la inversión. Pero bueno, creo que hemos instalado un modelo de gestión que sabe trabajar con la Nación, con la provincia y con la región. Y que claramente Carlos Paz se hace notar en su desarrollo social, cultural, deportivo, de planificación ordenada y sustentable, en lo que hace al marco provincial y nacional. ¡Gracias!